Música Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a guardar y veré, y también las 5 o 7 Son mis vacaciones, tengo varias atrecciones Los locos se me invierten, y los andros me divierten A picar en sus zapas, para pasear en un buen Ferrari Y tus bebitas hermosas siempre llego a los lugares Música Ya nadie me cuenta, ya he conocido de todo Cinco es continente, me los he aventado solo Cinco son las letras que tu formaron mi apodo Milo de la infancia, el padre me dice esto Hoy el R, soy el chino, y hasta China yo he parado Los vecinos se han buscado, con laritos me he ganado Y pa' pasar un buen rato, le cago a los emiratos Y entonces me ha dicho el bienvenido Besajes para decirte, que me tocó para el mejor Tomas fieles camaradas Y pa' las penas de amor Justo un nivel de Nevada Y aunque no me creas, no he comido este lundel Y allá por Nueva York, personalicé mis tenis El bar, el restaurante, brasileño, su argentino Que busca deleitarme, yo soy de paladar Y los ojos me siento sushi Luis Vitor no le hago el fuchi Y allá en todos los japoneses, el trovado y el fuchi Música Las mejores barbinas se encuentro en Culacán Las mejores barbinas, las consigo en Rodoray Por allá en los cabos, en Cancún y en Mazatlán Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los churrines y el recoro Mis fejitas de pebo Saben que a todo le adoro Y pa' pasar un buen rato, le cago a los emiratos En mi rancho, bienvenido Me saqué paradisíaco De mi compadre y mi gordo Somos fieles de amarelas Y pa' las penas de voz Y esto ni venías de bada Música 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 Música